Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les voy a compartir el viaje que hice padre e hijo hacia París, hacia Francia. Fuimos a parques de diversiones, a centros turísticos, a la comida, todo lo que pude armar con mi chamaco, se los voy a compartir aquí. Para que les sirva tal vez de guía, nada más de entretenimiento, pero abróchense los intirranes porque este es el Family Block aquí en La Data. ¿Qué pasa? Es un transporte que usan mucha gente que quiere pasar de un país a otro de forma bastante rápida y práctica. No es muy caro, no es como que fueras a agarrar un avión, entonces está bastante chido. ¿Qué es el túnel? ¿No veo ni un pez? Pues no, le explicaba a Luca que no se puede ver nada, ya le había dicho que era totalmente oscuro. Yo creo que es un tren, un túnel, que el tren está en un túnel oscuro. Sí, sí, sí. O sea, en un túnel oscuro y por el Eurotour. Sí, seguramente. Así es, así de aburrido es el Eurotour. Cuando tú te dicen que vas a ir abajo del mar y vas a conectar de Londres a Francia, pues piensas que vas a ver peces así como en Jurassic World o en Sea World. Pero no, es solamente un transporte, no es algo turístico. Es un transporte nada más. La primer parada que hicimos fue directamente a uno de los hoteles más chingones en los que he estado en la vida. ¿Por qué? Porque soy un tetazo y me encantan los superhéroes. Y fuimos al Hotel Nueva York de Arte de Marvel. Hola, amigos. Estamos en un nuevo video. ¿Y qué creen? Estamos en... ¿Qué, papi? ¿Estamos en qué hotel vamos a ir? A la cocina Marvel. ¿Vieron, amigos? Vamos a ir a un hotel de Marvel. Chicas, tengo esta maleta bien... Tenemos a mi papá y yo esta maleta bien padre. Ahorita les digo por qué. Miren, chicos. Estamos montados en la maleta y la maleta es eléctrica. Pero papi, vamos a ir al Hotel de Marvel. ¿Cómo ves? El arte de Marvel Nueva York. O sea, estamos en Francia, estamos cerca de París. Pero hay un hotel dedicado al arte de Marvel. Y se llama Hotel Nueva York. Porque muchos de los superhéroes de Marvel son originales de Nueva York, ¿sabías? Sí, siempre la gente se impresiona. O de mi blaster de Star Wars que compré en Star Wars Celebration, que es este. O de la maleta eléctrica. O sea, siempre se sorprenden de esas dos cosas. Pero ya se sorprenden tanto de esas dos cosas que ya ni sé de qué se sorprenden. Así es, un hotel único en el mundo. No es que como que puedas ir a otra parte. Y además es un poco confuso porque es un hotel que tiene el nombre implícito de Nueva York. Pero no es Nueva York, está en París. Pero obviamente se hace referencia a todos los superhéroes que han nacido en ese estado. En esa ciudad en específico, en algún barrio de por ahí. Y ahí estuvimos presentes. Está perrísimo. Ven esta joya. Miren las armaduras de Iron Man. Miren, estamos dentro del hotel. Esto es una joya. Si es el suyo de todo tetazo como yo. Que ama a los superhéroes. Está increíble. Al hacer check-in te dan tu daily bubble. En tu idioma. En español en este caso. Y te dicen todas las actividades. Todas las cosas que va a haber hoy. Dónde las puedes encontrar. En qué áreas. Entonces de esa forma te vas enterando absolutamente de todo. Mira, nos dieron nuestro diario El Clarín. Es como si fuera un periódico. Y te dicen que vas a poder encontrar la experiencia más completa. Todo sobre los encuentros con los superhéroes. Superhéroes. Puedes hacer como citas para hacer un meet and greet. ¿Dónde puedes ir? ¿A qué restaurantes puedes ir? La alberca. Todo. Vénganse. Estamos en el piso de Hulk. Hulk smash. Hulk smash. Esto es como un museo también. O sea, tiene toda esta onda muy de superhéroe. Pero también está como muy dedicado al arte. Al arte de hacer cómics y hacer superhéroes. Y hacer como toda esta parte de los diseños. Entonces, todo es como si fuera también una especie de museo. Y muy al estilo New York. Nuestro Magic Pass. Simplemente lo ponemos aquí. Muy Nueva York. Todo el tiempo vas a ver arte. Aquí nos toca ver un cuadro de Black Window. Y acá uno de Black Panther. Adificios neoyorquinos. Mira. Aquí puedes pedir room service. Te darán una postal. Y aquí puedes pedir tu desayuno si quieres. Ahí lo tienen. Brutal. Brutal para todos los que quieran tomarse fotografías. Para todos los que quieran comprar una cosa del recuerdo. Para todos los que quieran meterse como en esta vibra superhéroesca. Está increíble. Quiero regresar. Quiero regresar más días. Porque bueno, nada más fue, lamentablemente fue como de pisa y corre. Solamente lo usamos para dormir. Porque queríamos aprovechar el parque. Pero ir simplemente al hotel. Creo que valdría muchísimo la pena. Un par de días por lo menos. Los sets que tienes para tomarte fotografías. Está bien chido. Simplemente. O sea, nada más con que tú vayas. Está increíble. Estamos entrando a una joya del lugar dentro de este hotel. Es un salón lleno de sets que hacen que tú te conviertas en Spider-Man, en Thor, en Iron Man, en parte de los Avengers o incluso en una pieza del coleccionista. Acá estamos entrando a la dimensión espejo. Oh, la dimensión espejo. ¿De verdad? Sí, de verdad te digo que debe estar la salida por algún lugar de estos. No, no. No, no. No, no. Además, también hay convivencias con los superhéroes Así es, porque así como existe convivencias con Mickey y Minnie y Donald y Pluro Pues también con el Capitán América, Iron Man, Ant-Man y su pandilla Ahí están presentes Y si te hospedas ahí, puedes agendar una cita para convivir con los personajes Y para que tengas todavía un shooting conviviendo directamente con los cosplayers O con los personajes que están ahí presentes en el hotel Estamos llegando a Disneyland París y nos toca lloviendo Pero vamos a aprovechar, dicen que no van a cerrar Vamos a aprovechar estas horas que nos quedan Porque todavía hay muchos juegos abiertos, hay el show de drones y todo eso Y solamente vamos a estar este día y mañana Este día, pues no sé si cuenta como un día completo Pero vamos a ver que nos topamos, ¿no? Con buena actitud, y tenemos mucha hambre Mira nada más, ahí está, Walt Disney Studios Hemos llegado a los parques de Disney de París Al igual que en Anaheim, hay dos parques pegados, uno enfrente del otro Walt Disney Studios Park y Disneyland París Están uno enfrente del otro Y pues igual que también en el de Anaheim, puedes estar saltando de uno a otro Si es que compras esta opción O puedes elegir nada más ir a uno, un día y otro a otro Nosotros esta tarde, pues vamos a ir al Hollywood Studios En la noche después de ver el show de Avengers, nos vamos a pasar a Disneyland París Ahí está, mire Para ver también el show de drones, porque hay dos, dos shows Oye, vámonos, vénganse Vamos al campus Avengers No, no hay, no hay Star Wars Land Pero si hay un campus Avengers, donde tienen al web, el de Spiderman Tienen la torre del terror, la siguen conservando así como torre del terror Es época de lluvias muchachos, muchachas, chicas, chicos Y pues de todos modos nos lanzamos al parque con lluvia incluida Pero es algo muy común en Europa, más obviamente en esta época del año Pero allá además tienen una nube constante Entonces pues es algo con lo cual viven todos los días Nada más nos pusimos un buen impermeable Y vámonos a disfrutar a los jueguitos Todo esto, mire, está padre Es como si estuvieras justamente en unos estudios de cine Todo eso parece como foros Cada una de estas fachadas es una tienda, es un restaurante O es la entrada justamente al parque Mira, esto está padre, güey, porque tiene toda esta sección como de comida y de shopping Para comprar cosas Todo está techado Porque gran parte del año en París pues llueve o está helando Ahí está Mickey y Waltz Ahí está la Torre del Terror Ven, foto con Mickey ¡Ahí está! Ahorita vamos a echarnos unas Pink Kitchen A través de la app, es una comodidad para muchas personas que vienen al parque Pero se los digo, a través de la app te dicen virtualmente cuánto tiempo tienes que hacer fila Entonces por ejemplo ahorita dice que el de Spiderman son 55 minutos El de la Torre del Terror 45 y este de Avengers que vamos Son 5 minutos de fila Así que vamos Ahí está Mira hay una Stark Factory ahí Stark Factory, quién sea que sea Estamos en Hollywood Studios en París Y queremos hacer este Top 5 de los juegos que están más chidos ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti, Luqui? Creo que tal vez la Torre del Terror o el que acabamos de enterar de Avengers Ok La Torre del Terror es una atracción que tiene muchísimos años Aquí en París todavía se reconoce como la Torre del Terror Que está basada en aquel show televisivo que se llamaba La Dimensión Desconocida Muy divertido, con una tecnología igualita a la de siempre En Anaheim ya lo cambiaron a que sea Guardián de la Galaxia Si no se ve nada, perdón, ok Esto vamos a mostrar el libro Mira papá es un ingeniero Creo que ya se va a abrir el elevador 1, 2, 3 Ya casi entramos al elevador Ya se estamos andando O sea, creo que ya vamos a entrar Ya se estén Era un sí o sí ir a un parque de diversiones Porque estoy con mi chamaco, es un niño y le encanta Pero también me gusta que en este tipo de aventuras, en este tipo de viajes Tenga un poquito de cultura Y que visita los lugares icónicos de los diferentes países o ciudades Y obviamente teníamos que ir a la Torre Eiffel Teníamos que ir al centro de Francia Nos decía el mismo chofer, bueno, sí le llaman Disney París Pero realmente no está en París Está muy alejado de la zona más citadina que se conoce justamente con ese nombre Como París como tal Entonces agarramos un Uber, hicimos alrededor de, no sé, una hora, 45 minutos Y nos hospedamos en un hotel donde tenía una ubicación inmejorable Estamos llegando a nuestro siguiente destino Ya pasamos, digamos que, más al centro de París Y estamos llegando a nuestro hotel Y adivinen a quién tenemos de vecina ¿Qué? ¿Qué tenemos a todos, Lucas? ¡Ay, Eiffel! ¡Híjole! ¡Ay, qué ponen! Pasó esa noche Al siguiente día Ya teníamos pre-bookeado Pre-agendado Una visita justamente a la Torre Eiffel Nos fascinó Lucas se impresionó con el tamaño de torre que es Y hasta le daba un poquito de miedo, ¿no? Y hasta le daba un poquito de miedo ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué parece? ¿Dónde estamos? nos llamamos en parís a poco como lo sabes hoy venimos parte de nuestro viaje padre e hijo son son trajes tradicionales de diferentes partes del mundo es visto que la torre eiffel tiene cosas escritas y aquí están los precios y las alturas si usas un ascensor al segundo piso al tercer piso y te dice cuánto cuesta cada una pero también depende de tu edad menores de 4 años personas de 4 a 11 o que tengan dificultad visual o para oír o para movilizarse de 12 a 24 años y adultos nos tocó con un grupo enorme de la india a ver a qué hora salimos dónde vamos a cuántas personas dijo que aguanta no sé pero dónde estamos platica qué sientes a pesar de que no es como los rails o las montañas rusas en las que ya se acostumbró a subirse pues de todos modos es impresionante subirse y tener esa altura es una altura que es segura no le va a pasar nada a la torre está muy bien construida pero también tiene sus medidas de seguridad tan las tiene que miren lo que nos pasó la cumbre cerrada por viento no podemos subir hasta la punta porque porque hay mucho viento porque se mueve mucho tú nada más vienes a a quitarte el frío no podemos llegar hasta arriba pero con lo que subimos es más que suficiente para que tuviéramos una vista no podemos llegar hasta arriba pero con lo que subimos es más que suficiente para que tuviéramos una vista espectacular esta es de las ciudades más hermosas del mundo no como es el año esto es de las ciudades más hermosas de todo el planeta Así ponen la sal, el vinagre, la pimienta Está mucho mejor este Pim Kitchen Y te muestran aquí los tatillos que tienen Pero no escuchaste, es buffet Todo lo que quieras comer, está ahí, lo agarras y ya Lo único que pides aquí son las bebidas Mira aquí tienen para los más pequeños Para que jueguen, dibujen y demás Esa hamburguesita mini Es azul ¿Esto qué es? ¿Chocolate? Salmón Mira un hot dog gigante Mira una hamburguesa gigante Tiene hamburguesas pequeñas El problema de estos hoteles El problema entre comillas Es que luego tienen cosas como la alberca Que debe de estar bien chida Pero pues no vas, ¿no? Porque te la pasas obviamente en los parques Tenemos nada más de echarle un ojo Para que ustedes la vean Y nos digan ¿Qué opinan? Todo sigue siendo de arte, vean Parece la redacción del diario de Clarín Me parece como un centro de entrenamiento, ¿no? Wow Tiene su parte de jacuzzi Como su chapoteador para los niños Y la alberca más grande Que no es tanto como para nadar Digo, no es tanto como para velocidad Sino para recreación Miren todo lo que venden Venden cosas directamente del hotel también También algunas figuras Spiderbot Solamente lo venden en los parques De Disney Literalmente no lo puedes conseguir en otro lugar Aquí tenemos un buen reloj Está cool Pero no tanto como el mío Miren nada más Uff Uff No lo venden aquí Mira Lucky Cocodrilo Estos gritos están buenos Están bien Y justamente estamos aquí En la parte de Avengers En la parte de Campus Avengers Y atrás de nosotros está Flight Force se llama Platícale a la gente ¿Cómo es Flight Force? Es muy padre Es como una montaña rusa Si algo pudiera de criticarle A las atracciones de Disney Es que muchas de ellas Son ya muy viejas Y las empiezan a renovar De alguna forma O sea como el de Twilight Zone Como el de la Torre del Terror Que le hicieron Guardiadas de la Galaxia Aquí no lo han hecho Pero por ejemplo Esta ¿Sabes cómo se llamaba antes? ¿Cómo? Space Mountain La montaña espacial Es una montaña rusa oscura Pero aquí la renovaron Con una temática de Tony Stark De la Capitana Marvel Y así ¿No? En avance Occupez toutes les places disponibles No tenemos mucho tiempo. Ya vienen orejitas de Namor, o más bien Talocan. ¿Pero saben cuál sí han hecho chido? ¿Cuál sí renovaron? Uno que tiene muy poquito de abierto, ¿cómo se llama? Spider-Man. ¿De qué se trata el nuevo Spider-Man? O sea, que tienes que dispararle larañas a los Spider-Bots porque se escaparon. Así es, ahí también presta su cara y su voz Tom Holland, Peter Parker. Y vamos a ir. Puede parecer que habla como un coreano, ¿verdad? Sí, te pusieron una voz muy chillona a Peter Parker aquí en Francia. Pues vamos a verlo, vamos a disfrutar. Este que es de las pocas atracciones 100% nuevas que han integrado a todo el concepto de Disneyland. A diferencia de los parques de Estados Unidos, estos parques de Francia no están tan concurridos. Yo preguntaba en algún momento, oye, ¿por qué no hacen Fastpass? ¿Por qué no puedes comprar un boleto VIP para no hacer filas? Me dijeron en Estados Unidos, si lo hiciéramos, todo el mundo lo compraría. Entonces, pues no existiría el sentido de un pase express porque no va a ser express. Porque todo el mundo lo va a comprar y vas a hacer el mismo tiempo en la fila. Entonces, se ha convertido en una democracia de fórmate y, pues, tienes ahí algunos pasecitos muy específicos para saltarte las filas si es que quisieras. El caso contrario, en París, Francia, en ese Disney, sí puedes comprarte un pase express para tener la opción de meterte a todos los rides, a todos los juegos, por lo menos una vez en el día. Si no es que más. Premier Access. Una maravilla. 75 minutos de fila, por ejemplo, para este que es uno de los juegos, el juego más popular de todo el parque. 75 minutos normal. 30 minutos para Single Riders, o sea, para las personas que se quieren subir solitas, sin ninguna otra persona. No se sube con sus acompañantes, sino completan a los carritos. Y para los que tengan Premier Access, es sin fila. Se puede comprar y tienes la opción de subirte a todos los juegos una vez al día, sin hacer fila. ¡Suscríbete al canal! Aquí, en web, tenemos acceso a una gran tecnología como el Vibranium de Wakanda. También, obviamente, como es una gran tradición en los parques de diversiones, al final del día hacen un show para cerrar la jornada y proyectan luces en el castillo o en diferentes lugares. El que nos tocó a nosotros en el Hotel Embrujado. Ahí está presente el show de luces y sonido, que la neta, disfrutamos muchísimo. Nada más, es cuestión de que te quedes ahí parado, agarres un buen lugar y estés tirando baba, porque es espectacular. ¡Suscríbete al canal! Después de ir a la Torre Eiffel, nos lanzamos directamente a, digamos que el segundo punto turístico que a fuerza tienes que ir, se llama el Arco del Triunfo. Campos Elisios es justamente la avenida más icónica de todo París y ahí estuvimos, nos tomamos la fotografía del recuerdo y además toda esa zona es de tiendas. Entonces hay tiendas de todo, si quieres echarte unos macarrones, por ejemplo, es el postre más típico de Francia, pues bueno, lo puedes aplicar y chequen el lugar que encontramos. Ahora sí, auténticos postres franceses. Creme brûlée y profiterol. Parece lo que va a ser la visita de todos los macarrones que existen. ¿Es cierto? ¿Vas a probar todos los macarrones de Francia? A ver cuál es el mejor. A ver, ¿cuáles son? Ahorita, acá están los sabores. Deliciosos, deliciosos y bueno, hay todo tipo de restaurantes, desde los más tradicionales y sofisticados, con comida refinada, hasta las hamburguesas que no pueden faltar. Hay tiendas de ropa, de juguetes, de lo que tú quieras, simplemente estar recorriendo esas calles que son preciosas. Todo París, todo París es un museo enorme. Nos faltaron algunos lugares, fuimos nada más un par de días, pero seguramente regresaremos después. Al siguiente día nos lanzamos al estadio del PSG, que les armé un video específicamente con esa experiencia. Un tour dentro del estadio, del estadio del ex equipo de Lionel Messi, pero que todavía tiene muchísimas figuras y está increíble. Es de los mejores estadios de toda Europa. Les dejo abajito el link en la descripción. Después de que pareciera el apocalipsis, de repente salió el sol, ¿verdad? Sí. Todo es chistoso. Vas a disfrutar un poquito más, entonces, no manches. ¿Sabes qué hora es? Son 20 para las 8 de la noche. Ya tenemos todo el horario cambiado. Listo, espero que les haya gustado mucho este video. Lo compartimos con ustedes, esta experiencia. Para, pues, ¿cómo se les dije? Para que se entretengan o para que les sirva de guía la próxima vez. Que se lancen por allá. Tal vez alguno de estos lugares les gustó, tal vez no. Tal vez alguno de estos consejos les pueda servir. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espanta! Yo sé que Montierpas del Achido, suscríbanse. Y no se pierdan la próxima aventura aquí en este Family Vlog. A través de La Lata. Esta es mi vida y quiero compartirla con ustedes. Bye.